Escuchará hasta ahora el audio de Radio Nacional de Venezuela. Oliver denunció, además de ratificar su disposición a ponerse a disposición de la justicia venezolana, también ratificó la necesidad de denunciar y de consignar las pruebas que vinculan al diputado Ismael García de Podemos en actos de corrupción y de convertir a la tolda en una franquicia al negociar presuntamente con grupos económicos del exterior las candidaturas a las gobernaciones de los estados Anzuategui, Aragua, Mérida y Yaracuy. Vamos a escuchar parte entonces de lo que fueron las declaraciones del exgobernador del estado de Aragua, Vidalgo Bolívar. Quiero primero reafirmar las declaraciones que dieron el día pasado en la ciudad de Panamá, donde manifesté que Podemos es un partido que se ha convertido en una franquicia. Y quiero anunciarle al señor García que su escrito presentado ayer no me intimida. Le voy a demostrar con pelos y señales qué operaciones se están haciendo, cómo se están haciendo, quiénes las están haciendo y a nombre de quiénes las están haciendo. Bueno, yo primero quiero decirte que me quiero poner a derecho, ¿no? ¿Por qué? Tiene pruebas, tiene pruebas que yo quiero. Bueno, porque yo creo que la manera de enfrentar una situación es dándole la cara. Yo quiero decirte si me lo permite, ¿no? Porque no sé cuál es el tiempo de ustedes, ¿no? Yo quiero decirles, ¿no? Hace exactamente dos años yo viví esta situación de persecución, de allanamientos, de mi residencia, de persecución a mi familia. A mí se me llegó a allanar las casas de mi hijo, del intento de las casas de mi suegra y prácticamente todas las circunstancias familiares que yo podía tener. Frente a esa persecución, el diputado Imábal García, quien hasta ese momento fungía como efectivamente un amigo, me llamó por teléfono y me pidió que yo abandonara el país. Que me fuera del país porque la jueza Fiulito, que era la que me había negado el derecho a tener abogado, y la jueza que me había negado el derecho a que un hijo mío estuviera presente en los allanamientos, era una juez rojita, rojita. Era una juez revolucionaria, que siendo una juez revolucionaria yo no tendría derecho a ningún tipo de acto procesal. Yo confiando en su palabra, abandoné el país. Y un día como hoy, veo que esta juez liberó al banquero Eligio Sadeca. Y veo que no era tan robita, sino más bien era vinotito. Y he visto la ofensiva no solo de Imábal García, sino que a mí me preocupa en verdad cómo este caso se ha llevado a la ONU, se ha llevado al Parlamento Europeo, se ha llevado al Parlamento Español, al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento Americano, como un caso de violación de derechos humanos. Así confía en justicia de no, no. Oye, tú me pediste que yo te explique la verdad, yo te voy a hacer más concreto, ¿verdad? Yo quiero decirte, bueno, y efectivamente, la jueza de un índice que me negó a mí un derecho y liberó un banquero, terminó siendo la bandera. Información, amigos, cortesía de Radio Nacional de Venezuela, el momento de la llegada de Hidalgo Bolívar a nuestro país, donde, entre otras cosas, señalaba que se iba a poner a derecho a la justicia venezolana, que iba a desenmascarar algunas caras de la oposición, entre ellas, por supuesto, de Imábal García, a la cual hacía referencia en este caso. Por supuesto, nosotros, en minutos, más adelante, le vamos a estar llevando a ustedes las imágenes, precisamente, de esta llegada del momento y de las declaraciones que realizara a esa hora la llegada a nuestro país, de Hidalgo Bolívar. Despedimos por lo pronto este avance.